Sudadera extra grande de estilo manta con capucha, de tejido serpa, suave y cálida, con bolsillo frontal grande para adultos. Comodidad de lujo y calidez portátil. La manta con capucha está hecha por un lado de forro polar de franela de 200 g barra diagonal M superíndice 2 y por la parte trasera de serpa de 230 g barra diagonal M superíndice 2. Con un diseño grueso y cálido que no suelta pelusas ni hace bolas, muy fácil de lavar y viene en hermosos colores, al alcance de tu mano.